Señor Jesús, el poder transformador del Espíritu Santo sobre los dones del pan y del vino que te presentamos nos hace anticipar, en la espera y en la esperanza, la comunión plena con la Trinidad Santa, enviado por el Padre, que escucha la invocación de la Iglesia, el Espíritu da la vida a los que lo acogen y constituye para nosotros, ya desde ahora, las arras de nuestra herencia, vivir con intensidad este gran regalo de amor nos debe llevar a diseñar un itinerario para nuestro compromiso misionero, si vives en mí y yo en ti, Señor Jesús, formando un solo cuerpo, hemos de saber que el fin de esta comunión es la comunión de los hombres contigo y juntos con el Padre y el Espíritu Santo, cuando participamos en el sacrificio eucarístico percibimos más a fondo la universalidad de la redención y, consecuentemente, la urgencia de la misión de la Iglesia, cuyo programa se centra en definitiva en ti mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en ti la vida trinitaria y transformar contigo la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste, tu cuerpo es entregado por nosotros, tu sangre es derramada por nosotros, estas palabras tuyas muestran, que tú has muerto por todos, que el don de la salvación es para todos, don que el pan y el vino se presente sacramentalmente a lo largo de la historia, a este banquete y sacrificio están invitados todos los hombres y mujeres del mundo, Señor Jesús, que vivamos profundamente la comunión, para estar abiertos a la misión, cada domingo, nos convocas de nuevo como en el cenáculo, donde al atardecer del día primero de la semana te presentaste a los tuyos para exhalar sobre ellos el don vivificante del Espíritu, e iniciarlos en la gran aventura de la evangelización, que descubramos los lazos múltiples y variados que se entrelazan entre nuestra participación en la Eucaristía con la evangelización. Amén.